Todas indicar que fue una complicación del cómic, mezclado con el problema de salud. Fernando del Solar fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos. Hay noticias que simplemente nos parten el corazón, y me atrevería a decir que esta definitivamente es una de esas. Fernando del Solar definitivamente fue un conductor que se ganó el cariño de todo México. A pesar de que procedía desde Argentina, este conductor de televisión llegó desde muy joven a México. Y según sus propias palabras, aquí vivió los mejores años de su vida. Este jueves 30 de junio fue cuando trascendió la noticia de la pérdida de la vida de Fernando del Solar, aunque hasta el momento se desconocen las causas de su partida. Sin embargo, es de conocimiento de todos que el querido conductor de Venga la Alegría estuvo padeciendo una gran cantidad de enfermedades que obviamente afectaron su condición de salud. La lamentable noticia fue confirmada por los mismos conductores del programa matutino de TV Azteca, quienes el día viernes en la mañana estuvieron diciendo Este es uno de los anuncios que nunca quisiera dar. Una fuente muy cercana nos confirmó que lamentablemente ha perdido la vida Fernando del Solar. Sobran los adjetivos cariñosos para hablar de Fernando. Pero ustedes que son su familia y que construyeron Venga la Alegría lo tienen que saber. Fueron las declaraciones de Sergio Sepúlveda justamente casi al borde del llanto. Fernando del Solar se ganó el cariño del público justamente gracias a su carisma, su sentido del humor y toda la actitud que él siempre plasmaba al momento de hacer su programa. Martín Casiamani Servidio, mejor conocido como Fernando del Solar, dejó su huella en programas como Venga la Alegría y La Vida es una Canción. Pero su vida estuvo muy marcada por algunas enfermedades que hicieron su camino muy difícil. Y aunque él siempre mostraba una gran sonrisa ante el público, no todo siempre fue color de rosa. De hecho en el año 2012, él fue diagnosticado con la enfermedad de Hodkin, pero después de una gran contienda logró salir adelante. Sin embargo, con todos los procesos que él vivió para salir de esa enfermedad, su hígado se vio notablemente afectado y no lograba procesar los nutrientes necesarios para su organismo. También durante el año 2020 tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital por un cuadro de neumonía. Sin embargo, de esta situación también logró salir de forma victoriosa. Además, hace tan solo dos semanas estuvo publicando a través de su cuenta de Instagram que se sentía muy triste. Y esto se debía justamente a que su padre Norberto Casiamani había perdido la vida. Pero lo que nadie se había imaginado es que tan solo 18 días después, Fernando del Solar también nos diría adiós. No olviden que también pueden suscribirse a nuestro canal para también mantenerse informados de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en una próxima ocasión y espero que en la próxima oportunidad no tenga que compartir con ustedes noticias que realmente nos afecten tanto como esta.